hola 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 mis chicos mis chicos como están muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes una vez más este su canal cupones gratis espero que se encuentren muy muy bien la mañana de hoy bueno mis amores vámonos con todos por eres a componer a la tienda de cbs bueno este estoy aquí en la tienda de cbs y les quiero compartir que tenemos productos al 90% de descuento pues bueno espero encontrar los productos por aquí a ver qué tal nos va y también les quiero contar que tenemos ok tenemos un clic que volvió con todos los poderes y espero que ustedes también lo puedan aprovechar y pues vale aprovechen 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 bueno vamos a ver este por aquí tienen estas toallitas con el a 75% descuento que son estas toallitas antibacteriales y tienen estas de acá si es que ustedes las encuentran al 90% descuento estas están por el precio de 29 centavos ok estos están por el precio 29 centavos estas de aquí vamos a escanear a ver si es que están ya con el 90 por ciento de descuento me parece que estos de aquí también están con el 90% de descuento ya hay unos hay unos jabones de manos que también están con el 90% de descuento los vamos a buscar para que pues ustedes también puedan aprovechar esos jaboncitos ok vamos a ver si miren este está al 90% de descuento ok y no está marcado ese pero bueno está si está marcado pero que raro no tiene estos estos están en un dólar pues estos están en 75% de descuento porque si no estarían a 40 centavos bueno quiero mostrarles unos unos como se llaman unos jabones de las manos vamos a ver si los tienen en el área de acá se me hace que yo vi estos jabones en unas cajas pero no sé si serán esos o no bueno vamos a ver por aquí miren aquí ay que dice handsome handsome pero no están aquí vamos a ver entonces todavía no los han puesto no los han puesto todavía yo los mire en estas cajas en unas cajas vamos a ver aquí no están no están no están no están vamos a ver por aquí por estas cajas yo los mire oh my god ahí están mis esos de ahí están empaquetados mis chicas estos jabones de aquí están empaquetados y vamos a agarrarlos para escanearlos estos jabones de aquí están al 90% de descuento vamos a escanearlos a ver qué y también vamos al área donde estoy viendo si es que hay más jabones en estas cajas por qué me parece a mí bueno vamos a cambiar en el área de aquí de los vasos quiero que ustedes pongan mucha 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 atención ok en el área de los vasos tenemos 90% de descuento aquí este yo estuve viendo en el instagram de nuestra compañera bueno no puedo pronunciar su nombre les voy a dejar por aquí miren ella encontró estos jarritos de aquí con el 90% de descuento son este está por el precio de un dólar 30 y este de acá un dólar 30 también son estos dos y pues bueno miren ella los encontró en esta parte de aquí pero son vasos para el café y son de la marca de esta bueno dice de estos de estos de aquí miren estos de estos vamos a ver en caso de que nos escanean nosotros estos porque de los otros no hay bueno yo me voy a poner unos adicionales a ver si es que vaya a ser la cosa de que si ustedes que creen vamos a llevarnos un morado y un un morado y un azul porque a veces escanean uno y uno pero 90% de se acuerdan que ayer miren acá hay más vamos a ver vamos a ver este dice contigo este dice contigo ah este no esos vasos son buenísimos mis chicas buenísimos para poner el té el café el té el café son buenísimos no hay vamos a escanear estos de aquí y luego les muestro este que tenemos este vamos a ver a ver no este está marcando precio regular ahí no se enfoca 10 10 dólares con 79 este pero es de esta marca es de esta marca mis chicas no también vamos a ver el jabón este empaquetado lo apenas lo han traído si oh my god este si está miren 28 centavos este de aquí mis chicas 28 centavos y lo encontramos en en las cajas están en las cajas así que pues eso quiere decir vamos a ver este eso quiere decir que este si ustedes no este también está voy a ver si es que en el área de aquí donde dice de la escuela a veces también tienen tienen vasitos y cosas así vamos a ver si es que aquí los tienen miren estas de aquí en unas tiendas estaban escaneando el 90% de descuento vamos a ver si es que aquí también estos están en 4.99 a ver si miren 50 centavos ay esta cosa no quiere enfocar pero ahí lo miran ven 50 centavos estas de aquí y no están marcadas mis chicas no están marcadas y aquí hay muchas 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 de estas miren por eso es que les digo que este es buenísimo estar escaneando las cosas porque uno ahí se da cuenta de lo que está y pues de lo que de lo que no está vamos a ver esos vasos que les digo a ver si es que por si acaso los tienen acá no ya no hay esos vasitos no mis chicas ya no hay esos vasitos por aquí ay no sé por qué esto está tan cerca no hay esos vasos bueno les voy a mostrar por aquí este el 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 que hay para que pues ustedes puedan darse una vuelta miren por acá hay más cosas bueno hay una oferta en los productos estos de los frito ley y todo eso bueno no es una oferta sino que en selectas tiendas hay productos de estos que están en el precio de dos de dos por un dólar ok y tenemos un cupón en la aplicación de CVS que ese cupón nos lo volvieron a poner y es un cupón de tres dólares en la compra de cinco ok ese es el cupón miren tres dólares en la compra de cinco entonces como saben los productos del frito ley como les digo están en cuatro en cuatro en dos por un dólar si ustedes se llevan seis de esos productos y utilizan este cupón los seis productos les van a quedar completamente gratis pero tienen que ser de los que cuestan un dólar o sea los que cuestan dos por un dólar en esta tienda no hay mejor dicho en ninguna de las tiendas en las que yo voy este hay esos esas papitas pero pero pues quién sabe verdad que ustedes las lleguen a encontrar pues estaría súper 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 bien ok así que pues bueno mis chicas yo solamente les quería compartir esta información espero que les sea de muchísima ayuda que ustedes puedan aprovechar esos cupones ese cupón de tres dólares es nuevo lo volvieron a poner así que todas debemos tenerlo ok así que pues bueno ahora sí este mis amores yo las dejo que tengan un excelente día muchas gracias por acompañarme en este videito y nos vemos en la próxima besitos adiós